Hoy conoceremos Canchaque, la denominada Suiza Piurana, uno de los destinos turísticos más importantes de la región Piura. Acompáñenos a conocer este hermoso lugar. Nuestro viaje comienza en el terminal terrestre de Castilla, donde un bus nos llevará hacia el distrito de Canchaque. El viaje dura aproximadamente 3 horas, por una carretera en perfectas condiciones. Hemos llegado. Canchaque es uno de los distritos de la provincia de Huancabamba, ubicado a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Fue creado como distrito el 5 de septiembre de 1904, y cuenta con una población de aproximadamente 10.000 habitantes. Es momento de visitar sus principales atractivos turísticos. En nuestro recorrido nos encontramos con la señora Lucinda, quien amablemente nos invitó a visitar sus plantaciones de café. Para llegar tenemos que caminar aproximadamente una hora. Nos detenemos un momento para contemplar el bello paisaje. Falta poco para llegar. Al otro lado de aquel puente se encuentran las plantaciones de café de la señora Lucinda. Bienvenidos muchachos a la parcela de aquí del Fundo Pusmalca. Esto es la cereza de café maduro. Este es un café de variedad catimor, variedad de catuay rojo. El catuay rojo es una variedad resistente ante las plagas, ante las enfermedades. Solamente nosotros aquí aplicamos la materia orgánica que concierne en la hojarasca de los mismos árboles, la ceniza y el estiércol de algunos animales. Aparte del café, también cultivo otros productos, como son la carambola, las limas y los plátanos de seda, los cuales son el sustento para su familia. Este es el café que produce la señora Mari en su parcela. Café Alto Andajo. Vamos a probarlo. Un delicioso café, acompañado con pan y queso típico de la zona. Seguimos con nuestro recorrido por la Suiza Piurana. Ahora nos encontramos en el puente La Chunduna. Cuenta la leyenda que tiempo atrás, donde no existía este puente, había una mujer de pelos rubios y pies volteados, que encantaba a los varones y se los llevaba a un lugar lejano, donde los mataba o se los comía. Este puente está ubicado sobre la quebrada El Limón y se encuentra a 10 minutos del centro de Canchaque. Lugar ideal para tomar un breve descanso. Es momento de visitar el Centro Recreacional Villa de Lauca, ubicado a 10 minutos de la ciudad. Un lugar amplio y acogedor. Nos estamos dirigiendo a los peroles de Michahuaca, que están ubicados a 30 minutos caminando. Vale la pena caminar tanto para conocer estos bellos lugares, recuerdos que se quedarán en nuestras mentes. Llegamos. La caída de las aguas cristalinas nos dan la bienvenida. Hola, mi nombre es Evelyn. Es la primera vez que vengo a Canchaque. He venido porque mi prima me ha regalado el pasaje por mi cumpleaños. Y la estoy pasando muy genial. Es muy bonito, el clima es muy agradable. Y también he venido porque algunos familiares ya han venido acá y nos han dicho que es muy bonito. Las aguas cristalinas han moldeado con paciencia eterna sobre el duro lecho rocoso una serie de pequeñas lagunas en forma de perol. Estos son los peroles de Michahuaca. Nuevamente volvemos donde la señora Lucinda, quien nos ha prometido preparar un delicioso ronpopé. Para su preparación necesitamos azúcar, cañazo, algarrobina, canela y vainilla. Batimos la yema y las claras por separado hasta lograr el punto de nieve. Luego mezclamos la yema con el azúcar, hasta que se disuelvan completamente. Finalmente juntamos las mezclas y poco a poco agregamos el cañazo. Para darle sabor se agrega algarrobina, vainilla y canela molida. Ahora sí, salud. A compartir el famoso ronpopé. Por los estudios, arriba. Nuestro último destino en esta travesía es el Cerro Guayanay. Nos dicen que desde aquí se pueden ver los poblados de San Miguel del Faique y Palambla. Antes de llegar al Cerro Guayanay, se ubica la Villa Palambla, a tan solo 10 minutos de canchaque. Nos faltan 20 minutos de caminata hasta la cima. Para ver todo el panorama. Valió la pena el esfuerzo. La vista es espectacular. Hemos llegado al final de nuestra visita. Esto es canchaque, la capital turística de la región piura. Pronto volveremos. Pronto volveremos. Pronto volveremos. Pronto volveremos. Pronto volveremos. Pronto volveremos.